Hola amigos, acá estamos con un nuevo video y continuamos con más de PES 2014 Pues el día de hoy vamos a seguir con Oliver Aton que estamos jugando su paso por la Liga Argentina en ser leyenda Y pues me han llegado los premios de temporada, miren aquí está, mejor jugador de la temporada Oliver Aton del Colón La verdad no me lo esperaba, pues me había ido bastante bien en los últimos partidos Porque sacaba valoración entre 8, 8.5 en todos los partidos, marcaba gol, pase gol Y pues al final en la Liga Argentina nos dieron premio al mejor jugador Y aquí está, los mejores 11 del torneo argentino, Oliver Aton en la delantera junto con Triseguet Riquelmei detrás, o sea, no fue bastante bien También llegaron los futbolistas del año, ganó otra vez Cristiano Ronaldo por segunda vez Queda adelante, River y segundo, Van Persie, no aparece Messi por ahí Ahí está Cristiano Ronaldo, mejor jugador del año, muy pronto Oliver Aton va a estar también ahí Bueno, se acabó la primera temporada, no sé ni cómo, mejor dicho, no me pusieron a jugar más Los partidos anteriores ustedes se dieron cuenta, jugué los últimos partidos Nos faltaban como 4 o 5 partidos, no me pusieron más Y pues aquí empieza la segunda parte del torneo Este es el primer partido del torneo final, nos ponen de titular Vamos frente al River Play, poderoso River Play ¿Será que Oliver puede marcar el día de hoy entre el equipo de Teófilo Gutiérrez y de Valanta? Vamos a mirar, ahí está, entrando el... este es el Colón Voy a tener que cambiar de equipo, la verdad no me ha gustado mucho jugar en este equipo Pues me ha ido bien porque cuando me ponen a jugar Siempre estoy ahí en la delantera marcando goles Pero el entrenador no me pone Van a ver que en este video que voy a poner Vamos a llegar a un poco más de 20 puntos Y de esos 20 puntos solo me dejaron participar en dos partidos Uno es este, pues el que vamos a ver a continuación Que mira que figura, tiro libre Que se mete Oliver Aton, cabezazo Uy, no le llega, uy que sí Fuera de lugar al parecer, vamos a ver Uy, se adelantó por un pelo Por un pelo y Oliver que puede estar marcando el primero Véalo, ahí está, que le llega Tim, que le pego, que se atraviesa Fuera de lugar Me gustaría pues los que están jugando también ser leyenda Que me dejen acá abajo en los comentarios Si hay alguna forma de que siempre me pongan de titular No sé, haciendo jugadas o alguna cosa Pues me pueden escribir acá abajo Y ojo porque viene tiro libre Oliver que se sale del fuera de lugar Se mete otra vez Ahí está Oliver, cabezazo Y tómala, sácala del fondo Le dice Oliver Aton, creo que es su primer gol de cabeza Qué cabezazo, míralo Está en fuera de lugar Se sale Uy, lo dejaron solo Cabecea el arquero No hay nada que hacer Excelente el cabezazo La verdad me gustó bastante este gol Porque es muy raro cuando marco goles de cabeza Ahí está Y que tómala Duro ese cabezazo O sea, digamos que el fuerte de mi jugador No es el cabezazo El cabeceo Pues aquí en este caso Se nos metió el balón Muy buen centro también el de este man Aquí vamos a mejorar la cámara Ahí está Que te veo Oliver, métete Que te la pongo Uy, estaba como en fuera de lugar El árbitro No levantó la bandera No, no levantó la bandera Uy, qué salto el de Oliver Esos saltos Por encima del defensor No hay nada que hacer Y ojo porque Oliver quiere el segundo Ahí está Que se junta con el que sabe Allá está el otro Que la pone Y que sí Que me la pico Estoy en fuera de lugar No me la toques Ahí está Que me meto Que me meto Ey, tócamela Uy, viene el centro Van a buscar Saben que Oliver es duro por encima Ahí viene Oliver Al marco Uy, qué cerca Pasó ese balón Ahí está Tómala Los defensas están asustados La verdad Porque ven a Oliver Cabeceando sus balones Y puede ser gol Vamos a ver Oliver que recupera Vamos que Oliver Se puede meter Se puede meter Ya me vio Ya me vio Ahí está El gol Uy Sale rápido Chichisola Que es el portero Del River Al final Minuto 75 Nos sacaron Como ustedes saben Nunca me dejan jugar El partido completo Minuto 75 Es cuando el entrenador Decide cambiarme Y se viene una falta Aquí al borde del área Puede ser el segundo Para el Colón Y ponerse arriba En la tabla Apenas empezando Quería comentarles Que en el torneo anterior O sea Es que No entendió muy bien Creo que la liga argentina Está dividida En dos fases Pues en una Que se juega A mitad de año Digamos A principio de año Y la otra Que se juega De la mitad De año final Entonces Se acabó Digamos Que la primera Parte de la temporada Quedamos terceros Y ahora tendremos Que jugar La segunda parte De la temporada Este sería El primer partido Estamos sumando Los tres primeros puntos Al final Metía ahí un gol Se equivocó La defensa Y le quedó Este man solito Para que la metiera Oliver Atom 7.5 De valoración Mejor Jugador del partido Ahí está River Plate 0 Vamos a ver La tabla de posiciones Estamos primeros Pues por diferencia De gol Que haríamos Segundos Con tres puntos Igual que el Berles Arfield Y pues se viene El segundo partido El Colón Versus el Quilmes Athletic Club Vamos a ver Vamos a ver Que tal viene El Quilmes Voy a mirar por acá Unos comentarios Que me han dejado En el video anterior Que yo preguntaba Que cuantos torneos Había ganado O cuantas copas Había ganado El Colón Y pues me comentaban Que no Que el Colón Creo que no Ha ganado Ninguna copa Vamos a ver Dice Sergio del Colón Ah bueno Aquí hay uno Ya Kelvin Bello Me dice Sergio del Colón Ha ganado tres veces La liga argentina Y por aquí Otro comentario Espero que voy a mirar En que va el video Bueno parece que No hay nada de peligro Bueno dice Hola Sergio Saludos desde Venezuela Y no dejes de subir videos De ser leyenda A Kevin Bello Por aquí me comentaban Que actualmente El Colón Descendió A la segunda división Uy ojo porque Ahí venía Tiro de quien Oliver Atom Que es aquí El peligroso En el equipo Míralo Ahí está Tiro en curva Uy abajo El arquero Que se confiaba Y casi se le mete Esto Me comentaban También en el video Anterior Que el Colón No ha ganado Ningún torneo Bueno Aquí ya me contó Kevin Que ha ganado Tres torneos Me comentaban Era que actualmente Se fue para La segunda división O sea Tal vez le está yendo Muy mal En esta temporada O no sé Si el equipo Será así Como regularcito No tiene Buenos jugadores Y pues Ojo que nos salvamos Tiro en el palo Y pues yo Como les decía Estaba intentando Llegar al Colón Campeón Pero la verdad Está muy difícil Porque el técnico No me pone Y yo siempre que Me pone Pues hay buenos resultados Pues me pone a mí no A Oliver Atom Siempre que lo pone Hay gol Véalo Aquí está Oliver Que la pide Que me queda Que sí Que tómala Y se va a torcido La idea era sacar Al Colón Campeón Pero si no me ponen Es muy difícil La verdad Pues la valoración De mi jugador No es que sea mucha Está en 67 Los otros jugadores Están de 7-2 7-5 Pues prefieren Colocar a los otros jugadores Y no colocar a Oliver Atom Y ojo porque Nos meten El primero Sí señores Entonces ahí está El Quilmes Que se va adelante El Benítez Un gol en el partido Vamos a ver si Oliver Logra empatar esta vuelta Hay que empatarlo Sí señores Oliver que la pide Pónmela Le dice Tómala Desde el penal Y sácala Del fondo Oliver que pone El partido Uno a uno Hay esperanza Para el Colón Claro que el Colón No va ni tan mal En la tabla Los últimos partidos Pues los que no ha ganado Los ha empatado Hay muy pocos Que ha perdido Creo que uno o dos Este sería El partido Bueno Este sería como El quinto partido Después del partido anterior El entrenador No me pone la verdad En el partido anterior Yo estaba en condición Física mala Estaba en morado Logré meter un gol Y pues aquí está Otra vez respondiendo Bueno yo no Me estoy refiriendo a Oliver Oliver Atom Y ojo porque Oliver que la pide Sí señores Que se arma la jugada Puede estar el segundo El segundo para el Colón Al palo Uy salva Arevalo que va saliendo ahí Oliver Atom Todavía sigue en el campo Minuto 70 Ya casi lo sacan Oliver que la sigue peleando Tira el marco El Colón Quiere meter el segundo Oliver ya me vio Ya me vio Ya me vio Pero no me la tocó Uy la toca al otro jugador Oliver que la pide Oliver que la pide Tocámela Al marco No pero esta gente Tiene esa pata más torcida Minuto 79 Ya me han sacado Del partido Y vamos a ver Si el Colón logra Ahí está Bueno el Colón Logró sacar la victoria Pues Minuto que Minuto 80 y pico Ya casi se acaba el partido Gol de Arguello Pues esta victoria nos va a servir Porque Ya sumamos Otros 3 puntos más Al final del partido se acaba Vamos a ver Quien fue la figura del partido Para mi que fue Oliver Atom Con su gol Y con toda la presión Que hizo arriba Vamos a ver Oliver Atom 7 puntos No hay ningún otro jugador Con alta valoración El mejor del partido Oliver Atom Logramos una victoria Frente el Quilmes Athletic Club Y vamos a ver la tabla Bueno Esto El último partido 3 puntos Se han jugado 3 partidos más Estamos con 12 puntos A mitad de tabla Novena posición Y este sería El Último partido Donde nos van a dejar jugar Contra el Belgrano Vamos a ver Necesitamos Meter otro gol Para convencer al técnico Que partido que nos pone Partido que metemos gol En el estadio Du Maracaná Donde se va a celebrar La final del mundial Creo En el Maracanazo Si se parece El estadio de FIFA Al del PES Voy a fijarme bien En el estadio Que ponen en el FIFA World Cup De Maracaná Para ver si se parece Al Maracaná Del PES 2014 Y ahí está Que suena el pitazo Y se viene El Colón con toda Ojo que la pide Oliver Que si me la pones Puede estar el gol Ahí está Que amaga Que tú Que la pared Que me la pones Que me la pones Ahí está Pase a Oliver Oliver que pone el primero Uy salva el portero Como se salvaron Y seguimos el ataque El Colón Que viene con toda Minuto 25 Oliver al centro Tocamela Me giro Me giro y le pego Me giro y le pego Al Marco Y tómala Si señores Ahí está Oliver Atom Que figurón la verdad El entrenador No lo pone Pero Oliver Le responde a la afición Que lo aclama Todo el mundo En el estadio Grita Oliver Oliver Si señores Oliver Que figurón El partido 1 a 0 Ahí está la replay Oliver que se mete en el centro Se sale de fuera de lugar Que la pido Que la pido Que la pido Ahí le va a llegar el balón Está marcado Le llega Le llegó muy tarde El defensa Se voltea Y tómala Sácala del fondo No Allá no ha llegado Ni Superman Ese balón Ahí está El balón De la liga argentina Me gusta Porque el balón Se ve bastante chévere Se ve bonito Ese balón Bueno Ahora hay que aguantar El ataque del Belgrano Que ellos también Quieren empatar Minuto 40 Casi Ahí está Que se viene Solo Bueno Bueno Que le pega Al marco Uy Salva al portero Que salvadota La que acaba de sacar Ahí está Que la recibe Que le pego Y tómala Ah parece que había pitado Falta el juez Falta al borde Del arria Peligrosísima Como para Oliver Atton Es un tiro Para el tiro del dragón Uy Muy cerca La barrera ni siquiera saltó Mirenlos Ahí están Todos quieticos Así saltaron El que no saltó Fue Oliver Que salió corriendo Hacia el frente Y otra vez Oliver que la pide Que me dice Pónemela No Pero Que son esos pases Que hacen acá Los del colón Todos buscando A Oliver Pero el balón No le quiere llegar Tiene como Cuatro manes Ahí marcándolo Y se viene Se viene el colón Oliver que está Atrás en la defensa Esperenlo a que suban Ahí va Oliver Carrera de 50 metros Que me pones Que me pones Ahí está Que puede ser el segundo De Oliver Al marco Uy El palo Si señores Es el segundo Para el colón Jugada toda De Oliver Atton Sacando Bueno Sacando gente no Recibe el pase Al vacío Le pegó al marco Picó en el Ahí va Mirenlo Oliver viene Y con que carrera Bueno no es que se destaque Por su velocidad Pero ahí va Con toda Tocámela Que si Que lo presionan Que lo empujan Que le pego Y toma la contra El palo Y al final Se metió el balón Excelente la jugada De Oliver Atton Ahí está Que te cojo Que te cojo Que no te cojo Que te suelto Y que te la meto Ahí está Uy al final Hubiera sido chévere Que hubiera entrado El gol de Oliver Que no hubiera picado En el palo Y al final El partido Se acaba 2 a 0 Ahí está Vamos a ver Tuvo más posesión Del balón El Belgrano Pero al final Los goles Le entraron Al colón Y con esto Oliver Vamos a mirar Oliver Oliver Ahí está 7.5 de valoración Mejor jugador Del partido Un gol de Oliver El otro fue De Arguello Creo que fue Y vamos a mirar La tabla de posiciones Como queda esto Esto queda Vamos a mirar Rosario Central Empató Ahí está Club Atlético All Boys 10 Bueno 25 puntos Primero Inalcanzable Y el Colón 20 puntos Ahí Segundito Imagínense De 20 puntos Que logró el Colón Con victorias Empates Y derrotas Solo me pusieron 3 partidos Es que la verdad No lo quieren A Oliver En el equipo Bueno Estoy pensando En cambiar de equipo Me gustaría Que ustedes me dejaran Acá algunos consejos De ser leyenda Porque la verdad No es que yo juegue Mucho esto Y pues Los iré Mirando y aplicando Para ver si me pueden Poner más seguido En los partidos O a ver si puedo Cambiar de equipo Bueno amigos Espero les haya gustado El video No olviden dejar Su me gusta Para más de ser leyenda Si no están suscritos Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Saludos